Mi mujer me estaba llamando Mi mujer me estaba llamando Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío perdóname No se porque yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me rebó Yo estaba en la disco perreando 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 De la forma en que me miraba No podía notar que ella tenía lo que en la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore, ya está pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore, ya está pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací Baby, pon la mano en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno Baby, tú me llevas al cielo Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Ella me busca mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez Baby, ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me robo Y con ella me robo Yo estaba en la disco perreando Y yo estaba en la disco perreando Eeeh eeeh eehh Yo estaba en la disco perreando Y yo estaba en la disco perreando Y tú me ganaste Me metiste en tu juego y me dañaste El ticket semanal puede ser que en ti lo gaste Me creo y yo te tirando los besos Por estar ricota te doy pa' ti queso Si no perdemos nunca regreso y por eso Yo me quiero ir pa' casa pero tú no me dejas Ese culo es una amenaza ya me creo que eres mi pareja Un cho tocho empezó el problema Porque la cor se metió en mi sistema Quien vaya social ya llegó a la querella No me eches la culpa, culpa es la rica Un día me enredé Y con un par de tragos, baby, me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé Pero sí sé que rico la pasé Llegó a la medianoche Apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba Antes que fueran las doce Que bien la pasamos anoche Sé que vaya y que me perdone Y si lo vuelvo a ver mañana Diré que no me conoce Yo estaba en la disco peleando cuando con ella me envolví Si mi mujer me estaba llamando Y tuve que darle Y tuve que darle Y yo que no me dejo volver Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo peleando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco peleando Y con ella me robo Yo estaba en la disco peleando 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 ¡Suscríbete al canal!